Karim Benzema está siendo el hombre del momento después de su pletórico hat-trick ayer ante el Chelsea en una exhibición impresionante donde ya también lleva 37 goles en 36 partidos jugados. Es una temporada inolvidable y pues muchos están mencionando que se merece el balón de oro de esta temporada. Todo se va a definir en el tramo final de la temporada donde veremos si el Madrid, aparte de ganar la liga que prácticamente está asegurada, llegar a la final de la Champions y ganarla, prácticamente estemos un 100% seguro de que Benzema se llevará el balón de oro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se merece el balón de oro de este año? Dejen su comentario.